¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo y me intervamos aquí un nuevo gameplay, en este caso nos encontramos en un vlog y como veis evidentemente no estamos en un gameplay. Bien, ¿por qué? Pues porque estoy hablando con la cámara, no es la típica webcam cutre de los directos, sino que ahora mismo estoy grabando con la cámara del móvil. Solamente he hecho un vlog en el canal, estoy nervioso, no sé si... no sé, hostia, se me hace tope raro hablar con una cámara que no sea la webcam y estar jugando de por medio. Con lo cual, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que yo creo que estaría bien dar mi punto de vista porque siempre me sale el tema de hablarlo con personas dentro de la comunidad gaming, de las noticias y todo esto, no así especulativas un poco. Y yo creo que lo podría utilizar para decir, mira, esto pienso yo de esto, ¿sabes? Y usar este vídeo como para dar explicaciones o mi punto de vista sobre un tema que como digo, hay mucha gente que piensa diferente y hay otros que piensan igual, pero, qué hombre, que tampoco viene mal que alguien de su punto de vista, ¿no? Como se suele decir. Lo dicho, vamos al lío. El tema Game Pass y si Microsoft pierde o no pierde dinero con ello, sobre todo en lo referente a la publicación desde el día uno de todos sus exclusivos. Bien, vamos a ello, vamos a ello. Por cierto, el micro es el del móvil, ¿vale? No es el Snowball, esto que yo utilizo en el PC, con lo cual si se escucha diferente o lo que sea, lo siento. Vamos a ello. Lo dicho, hay mucha gente que opina, por ejemplo, Ares, un chaval que ha comentado dentro del foro de Bandan a la noticia de que Microsoft estaba súper contenta con la trayectoria que está teniendo el Game Pass y el chaval decía, a mí me encantan los juegos físicos, ¿vale? Me genera desconfianza el tema de que Microsoft o cualquier empresa invierta mucha pasta en un videojuego y que por el casual de que con el tema del Game Pass no recuperen lo invertido y por consecuente en ediciones futuras de ese mismo videojuego o incluso exclusivos nuevos de esa misma plataforma digan, pues como hemos recibido bastante poco dinero con el tema del Game Pass y la hemos liado toparda, vamos a invertir menos. Y el siguiente juego, con lo cual, será un poquito más cutre porque ha tenido menos presupuesto y con lo cual la oferta tiene que ser más cutre. Con lo cual, vale, te lo compro, puede ser una buena idea. No obstante, el chaval dice que le mola el tema del Game Pass, que le parece cojonudo, que es perfecto y ole, chapó, ¿no? Un tío que le mola lo físico y que de repente te diga que el Game Pass le parece que está perfecto para nosotros, jugadores pero que diga que sin embargo que las empresas inviertan un poquito de dinero, bueno, bla, 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 ya os lo he comentado, ¿no? ¿Qué pienso yo con esto, gente? Voy a centrar todo en un tema que yo creo que mucha gente no se está dando cuenta, pero otra sí lo que pasa es que creo que somos minoría, o al menos yo no es lo que veo que se extiende por el tema de los comentarios en los diferentes foros. Vale, lo principal, Microsoft, bajo mi punto de vista, está dedicando todos sus exclusivos desde hace varios años al online y al cooperativo. ¿Qué significa eso? De acuerdo, juegos como por ejemplo Halo. Bien, ¿qué pasa con Halo? Halo tiene su modo campaña, que está perfecto, pero tiene su campaña cooperativa, que te invita a jugarlo con gente. Y luego, por supuesto, tiene su magnífico juego online, que es maravilloso. Un juego que te engancha y ya no solo por su campaña, sino porque te pica, que si destructor, que si estás en plena matanza, que si racha de muerte, racha de asesinatos, que si triple muerte, que si cuádruple, que si quíntuple. Engancha, gente, engancha. Todo aquel que no haya jugado al online de un Halo se está perdiendo algo, bajo mi punto de vista, muchísimo mejor que el online de Call of Duty. A años luz. Porque pica, porque te incentiva a seguir jugando, ¿vale? Tú te pasas la campaña y te la puedes pasar cuatro veces. Te la pasas tú solo, te la pasas con amigos, te la vuelves a pasar con otro amigo y después de que te das cuenta de que hay desafíos semanales que te premian y te dan puntitos para comprar cosas en la tienda, cuando te dicen que te pasas la campaña en modo élite, por ejemplo, o en modo tope power, ¿sabes? Pues te incentiva y al final te acabas pasando el juego cuatro o cinco veces. ¿Qué pasa con esto, no? Vale. Ese es un ejemplo claro. También tenemos el de los piratas ahora mismo, ¿vale? Que ahora mismo tú estás comprando un juego con cuatro o cinco piratas aleatorios, con dos barcos y con tres tipos de misiones. Es lo que es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Tú te compras tanto un Halo como un Sea of Thieves, ¿vale? O directamente, mira, con el tema del Game Pass, no te lo compras. Dice, voy a pagar diez euros, ¿vale? Por jugar treinta días. Me lo paso. Y después, si está guapo, me lo compro. Vale. En el caso de que no te lo quieras comprar y solamente has pagado diez euros, ¿vale? ¿Tú realmente crees que un juego con una base tan importante de su diversión en el online se disfruta en treinta días? Ya te lo digo yo. No, ¿vale? Es como el que se compra un Call of Duty. Imaginaos el ejemplo claro. Un Game Pass para un Call of Duty. Te pasas la campaña, ¿vale? Pero ¿dónde está la gracia del Call of Duty? O mismamente el Battlefield. El Battlefield 1, por ejemplo, ha tenido una campaña al principio, luego con actualizaciones y ampliaciones y tal, perfecta. Pero al principio era cutre la campaña del Battlefield 1. Al menos en PC. En consola, imagino que también, pues, hablo de campaña. O sea, da igual. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el punto fuerte de este juego? En el mes a mes, tío. En las horas que tú le vas a meter al online. Con lo cual, eso es algo que se extiende precisamente a las últimas novedades de los últimos exclusivos de la saga, mejor dicho, de la compañía Microsoft, ¿vale? Que son juegos que tú no los vas a pagar un mes y ya está, y te olvidas de ellos. No, son juegos que si tú pagas un mes de Game Pass, al mes que viene, te van a sacar una misión en el juego de los piratas, con barcazas que salen de los barcos, raids ahí con el tema de la calavera, esta última que hay, la última alfa se ha visto y se podía hacer y todo eso. El tema del Kraken. Te van a sacar Moby Dick's. Te van a sacar barcos fantasmas, réplicas de barba roja, barba negra y todas las leyendas estas de piratas del Caribe. Te van a sacar un montón de historias que cuando tú realmente pagues por el primer mes y lo juegues, vas a decir, hostia, está muy guapo. Vale, ya he jugado un mes. Venga, hasta luego. Al mes que viene te van a sacar otra cosa que te va a dar un hype que te cagas y vas a volver a pagar otros 10 euros y ya no van a ser 10, van a ser 20. Y de que en el cuarto mes te saquen lo de Moby Dick con el dragón fantasma de las aguas profundas del Caribe, vale, te van a volver a meter el hype en tu cuerpo y vas a volver a pagar otros 10 euros. Porque son juegos todos absolutos. No hay juego, mira, solamente hay uno, solamente hay uno que es campaña que tú pagas el Game Pass, te lo pasas y te olvidas, ¿vale? Super Lucky's Tale, el juego del zorrito. Bajo mi punto de vista, comparable a Crash Bandicoot de Sony. Si Microsoft supiese hacer una buena mascota para su empresa con Super Lucky's Tale, con ese zorrito, la lía. Pardísima. Bueno, pues ese es el típico juego que tú pagas un mes, te lo pasas en dos días y adiós, ¿vale? Pero la mayoría de juegos que saca Microsoft no son así. Ve a Ser Year of War, ve a Ser Competitivo de los Forzas. X, cualquiera. O sea, hay exclusivos, obviamente, no me habláis de exclusivos de hace 15 años, ¿vale? De Microsoft o de hace 7 o movidas por el estilo. Porque obviamente esos juegos estaban orientados al modo campaña, al modo potencia. Ya sabéis cómo fue el inicio de Microsoft y tal. Que quería sacar una consola por encima de la de Sony, pero que vendía más o menos el caso. Querían potencia, ¿vale? Y querían juegos unipersonales. Bien, hoy en día lo que quieren son juegos multijugadores. Y como digo, el tema del Game Pass te engancha de una forma que tú pagas un mes, pero es que al mes siguiente te van a sacar una actualización gratuita para que tú lo juegues o el modo competitivo de Forza o lo que sea, que vas a querer pagar otro Game Pass. Y al final, cuando te des cuenta, estás pagando dos o tres veces el mismo juego. Y has cubierto ya los gastos de fabricación, los gastos de publicidad, los gastos de... Todo. O sea, le has pagado todo y no una vez, sino que le has pagado peces. Y luego ya, de que te rayes a los cuatro o cinco meses pagando el Game Pass, vas a decir... Hostia, el juego está barato en game. Ya no vale 70, ya vale 35. Pues venga, pues ahora es cuando me lo compro. ¿Qué ha pasado? Que has pagado tres o cuatro meses de Game Pass, más luego 35 pagos para tenerlo tú físico en tu casa o lo que sea. Y claro, ahí es donde está la gracia del tema del Game Pass. Que aparentemente, si esto lo ves desde una perspectiva de Sony, que saca juegos unijugador, que están de lujo, ojo, al que le mole, a mí me mola. Yo creo que a todos, todos disfrutamos en un momento dado de un juego unipersona. De hecho, hay gente que los multis salen corriendo, no los quieren. Bien, es comprensible. El caso, si esto lo hiciese Sony, por ejemplo, se arruinaría, tío. ¿Por qué? Pues porque es cierto. O sea, tú en God of War pagas un mes de esos y te vas a pasar el Spider-Man. O sea, tú ahora mismo, en vez de comprarte el God of War, te esperas a diciembre y te vas a pasar el Spider-Man. Si sale, te vas a pasar el God of War, que va a salir. Y te vas a pasar lo que te dé la gana, porque son juegos que no te invitan a seguir tocándolos, sino que son exclusivos de ocho horas. O lo que dure. Son exclusivos de determinadas horas. No son exclusivos de decir doscientas horas. No son exclusivos de decir igual que en PC. Por ejemplo, este en PC sucede mucho, ¿vale? Los juegos que más se juegan, los juegos más famosos y los que de verdad transmiten un huevo, ¿vale? Son los juegos multis. A los que la gente, de forma cooperativa, con amigos, con su novia, con su padre, con quien le dé la gana, o con Guiris mismamente, sin conocerlo, se ponen a jugar y se pegan infinito. Y no es que nosotros, que estamos aquí en PC, seamos diferentes a los que sean de consola. No, todo lo contrario. Somos iguales. Simplemente que aquí está bien montado el tema del online. Porque es gratis y puedes jugar a lo que te dé la gana, prácticamente. Y los juegos de pocas horas, unijugador, lo petan también, pero en menor medida. Llama menos la atención porque es como quien dice, cuando sale un juego de setenta pavos, que solamente te va a ofrecer cinco, seis horas, o diez o veinte, como un Tomb Raider, ¿vale? De primeras vale setenta pavos. Pero los que estamos en PC preferimos esperar tres, cuatro meses a que se venda una key online que te valga veinticinco, o quince, o diecisiete, o diez euros. Y entonces en ese momento es cuando dices, vale, ahora me lo paso. Pago diez euros por siete o ocho horas. Porque no me renta pagar setenta por siete o ocho horas. Y ahí está el tema, gente. Ahí está el tema. Está todo un poco relacionado. Y yo creo que Microsoft siempre le ha gustado oír cinco o seis pasos en cuanto a tecnología por delante de los contrarios. De ahí que ahora se esté hablando también con el rollo de la nube. Cuando nos quisieron vender la Xbox One y fue un fracaso porque no se vea utilizarla. Y sin embargo ahora se está demostrando que la nube se ha aplicado, por ejemplo, en el cálculo o procesamiento de las olas que tú ves en Cios Thief. El envejecimiento de los personajes, la creación aleatoria totalmente simultánea, que tú pulsas un botón y te salen seis o siete piratas totalmente raros y diferentes. Y continuamente puedes hacer la prueba cuando inicies el Cios Thief, puedes darle diez veces a la ruleta o al botoncito y te van a salir cincuenta personajes totalmente distintos unos de otros. Eso no lo calcula tu consola, lo calcula la nube, ¿vale? Y tú lo estás viendo simultáneamente. Con lo cual a lo que quiero oír, gente, es que Microsoft no es tonto. Pero Microsoft ha visto que, podría hacer la comparación de que Netflix lo ha petado, pero realmente el Game Pass no es Netflix, ya que no hay third parties tochas que tú digas chapó, ¿sabes? De ahora actualmente, o sea, las third parties no se van a sumar a esto de ponerlo el día uno. Obviamente es algo que Microsoft le renta a él mismo porque todo queda en casa. Ya te lo gastes en el juego, te lo gastes en Game Pass o te lo gastes en el gol. Todo va a quedar en casa, todo va a ir dedicado a pagar la construcción de esos juegos que ya han sacado o de los juegos futuros. Con lo cual no van a perder pasta porque está todo controlado, ojo se me apaga ahí el PC, está todo controlado para que todo barra para adentro, ¿vale? Nada, no hay pérdidas. O sea, tú piénsalo, no hay pérdidas porque son juegos que o vas a pagar tres o cuatro meses o te van a comer la tostada para que dentro de un año vuelvas a jugar al juego. Porque te van a meter una actualización que te vas a volver loco y te van a incentivar a que juegues. Y en ese momento dirás, bueno, pues, o pago otro mes de los que ya he pagado o me lo compro directamente. Y ahí ya va a ser cuando tú ya vas a terminar de pagar y encima con un extra que te cagas. Porque yo soy uno de los que dice que cuando salga el Forza Horizon 4, ojalá sea en Tokio, con el tema del drifting y todo eso, por cierto, que hay rumores y hay fanmates también que están por ahí, están muy guapos. Pero, yo, yo, con el Game Pass jugaré desde el día uno, pero ¿qué va a pasar? Que es un juego que no se disfruta en un mes, ni en dos, ni en tres, sino que es un juego que se disfruta en años, en dos o en tres, en lo que tarda en salir el Forza 5, en lo que tarda en salir el Motorsport, si te mola más el rollo simulación. Bueno, como digo, no hay pérdida. O sea, visto desde el punto de vista que todo está orientado al online, y ya no os estoy hablando, ojo, de la gran baza de decir, bueno, es que si quieres jugar online necesitas pagar el Gold. Yo no hablo porque yo soy de PC y ya sabéis que aquí el online es gratis. Pero simplemente con el sistema que yo os estoy comentando de juegos, servicio y juegos pensados para el futuro, ya que yo tengo muy claro que dentro del cerebro de los jefes de Microsoft tiene muy claro que lo que se viene son juegos multijugadores y juegos online y gente más social. O sea, ¿quién no tiene hoy en día redes sociales? O sea, es que está todo relacionado, gente. Antiguamente la peña iba, mi trabajo, mi familia, mi casa y ya, no quiero saber nada con nadie. Me enciendo la Play, me pongo un Tomb Raider y ya está. Y ahí me lo paso. Hoy en día la gente todo lo que hace lo quiere llevar a las redes sociales, todo lo que hace lo quiere compartir con amigos. Ya los amigos no tienen que venir a tu casa para jugar un Tomb Raider, sino que tú directamente envías una invitación y juegan contigo desde su casa. Todo está orientado a eso. Y en un mundo que, como digo, es cada vez más social, lo que pega el pelotazo va a ser lo online, ¿vale? Pero, bueno, eso ya da para otro tema, con lo cual yo creo que por hoy está todo bastante claro, gente. El Game Pass es un éxito. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero dentro de un año y medio veremos a Sony sacando su particular Game Pass y veremos a Nintendo sacando su Game Pass retro, que ya se habló, o movidas por el estilo. Es un sistema que yo creo que va a funcionar siempre y cuando no haya gente de por medio que derive o cause que el dinero ganado con ese servicio vaya a otro lado. No, sino que mientras que todo vaya para casa, tío, beneficia, gente. Beneficia porque engancha, porque si tú basas ese servicio en videojuegos, servicios... No sé si me estáis entendiendo, pero básicamente es eso, gente. Es dinero que al mes que viene vas a tener que volver a pagar y al siguiente vas a tener que volver a pagar. Y si dices que ya me he cansado, al año que viene te van a sacar una actualización que vas a tener que pagar. Y al final vas a decir, tío, me he gastado 40 pavos por jugar este juego y realmente no tengo el juego. Me quiero asegurar que lo tenga porque me ha molado y ahora es cuando me compro el físico. En game o donde me salga de los huevos. Y al final has pagado el juego tres veces y ya está. Y ese es el sistema, gente. No hay más misterio. Así que desde aquí, espero que lo hayáis pasado muy bien. Pasadlo muy bien con los videojuegos y todas esas cosas famosas que se dicen para quedar bien últimamente en las redes. Jaja. Y nos vemos, peña. Nos vemos y no sé si ha quedado guay. Haré más vlogs de estos. Máquinas.